Besos más que dulces y gestos de admiración que los agentes reciben con una gran sonrisa. Ha ocurrido en Pineda de Mar, en la puerta del hotel donde se han sucedido los escraches a la policía en los últimos días. Pues a darles un beso y para que vean que no les van a hacer daño, que no tengan miedo. Ellos les agradecen la visita. Y no ha sido la única, también la de las autoridades que han querido felicitarles uno a uno por su labor. ¡Viva la policía! ¡Viva! Entre aplausos y gritos de ánimo, un grupo de manifestantes les recuerda que no están solos. ¡Gracias! Y los agentes se mezclan con la multitud para devolverles las muestras de cariño. Es la respuesta de quienes rechazan los ataques que han precipitado su salida del pueblo. Alrededor de 200 agentes ya han dejado los hoteles para trasladarse a localidades cercanas, donde les darán alojamiento sin fecha ni condiciones. Pero no solo en Pineda los gestos de solidaridad con las fuerzas se suceden. También en San Andreu de la Barca se han coreado cánticos a favor de los cuerpos nacionales. Y a miles de kilómetros de allí, en Canarias... ...con carácter previo, agradecerle tanto a este comorrezo de sus compañeros, la labor que está prestando en Cataluña y mi solidaridad sea mucha o poca, se la hace llegar a los compañeros. Muchas gracias. Así se abría la sesión en un juicio donde un guardia civil comparecía como testigo. ¡Gracias!